¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Vale, estoy aquí ya preparadito para la táctica para el siguiente partidito contra el Español y contra el Mallorca. En principio son dos partidos que deberíamos ganar fácilmente, en principio, porque van de abajo de todo. He hecho muchos cambios porque había bastantes jugadores entre lesionados como Rodríguez y Ceballos y luego Cansaos como Sensi, que de hecho vamos a meter a Sensi mejor por Armer, aunque esté tal. Y nada, vamos a ver qué nos sale de esto. La defensa sí que jugamos con todo porque están descansaditos. Y vamos a ver qué nos sale. Ya se nos ha terminado el estadio de hacer la obra. No tiene tan mal equipo, solo el portero, como para que vayan tan tan abajo el Español. Pero bueno, vamos a quitar la musiquita. Vamos rapidito y espero poder ganarles. Ponernos con 38 puntos y a ver, gana el Valencia, gana la Real Sociedad, gana el Betis. Vamos a ver, vamos a ver. Empata el Valladolid y nosotros, minuto 19 y no tenemos ni una opción. Estamos dándoles un buen vapuleo a nivel de posesión y de disparos. Pero no estamos generando peligro. Bryce Méndez ya con su típica amarillita. Parece que vamos a tener ahí opción. Campillín. Campillito. Beltrán. Se va. Beltrán. Le cae a Campillo. Campillo. La pasa atrás para Firpo. Firpo la puede centrar. La centra. Y golito de Asensio. Este chico, este chico no para de meter goles, eh. Este chico no para de meter goles. Primera opción que hemos tenido. Primer golito. 1-0 contra el Español. Vamos ahí, Odriozola. He metido a cuesta, es verdad. Que Díaz estaba cansadito. Asensio, la falla y Jovic. Jovic pa' dentro. Vamos ahí. 2-0 que nos ponemos. 2-0 que nos ponemos. Vale, 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 vale. Perfecto. Bryce Méndez, te voy a tener que cambiar, chicos. Es que si te sacan una amarillita, nos la estamos jugando ahí contigo. Firpo, minuto 46. Nah, esto descansito que nos vamos a ir rápido a la segunda parte. Sin más dilación, vamos pa' allá. Continuar. Nos ponemos de terceros porque, claro, no han jugado ni Barça ni Madrid. Pongámonos donde nos tenemos que poner. El Villarreal ha jugado. No sé cómo ha quedado. Parece que ha jugado. Yo creo que ha debido de ganar porque está ahí más o menos sacándonos la ventaja que nos acaba, yo creo. Vamos a ver ahí que vamos a tener una opción en contra. Se va fuera. Casi nos la lían. Minuto 60, 65. Bryce Méndez, tío. Bryce Méndez. Es que te voy a tener que cambiar. Vamos a meter a Omar. No le he subido ahí la flechita. No me he dado cuenta. Vamos a poner estos así. No, tío. Ahí. Vale. Y yo creo que nada más. Yo creo que ningún cambio más. Podemos meter después si eso a Vieira por Beltrán. Pero tampoco la quiero liar mucho. O meter a Vieira por Asensio. Darle también un descansito a Asensio no nos vendría mal. Minuto 75. Vamos a hacer el último cambio que os comentaba. Vamos a quitar a Asensio. Ha metido gol. Pero bueno, Jovic también. Vamos a jugar así. Vamos a meter a Vieira. Que también se nos ha quejado en su momento. Y vamos a quitar a Odriozola. Y vamos a meter a Karsdob. Vale. Vamos a dar ahí un poquito de rotación. Ya vamos ganando 2-0 en minuto 80. Y puede que se venga el tercero. Vieira, Beltrán, Firpo. La puede centrar Firpo otra vez. No. Se la mete ahí a Suárez. Suárez tira. Le cae a Vieira. Y golito de Vieira. Que sale y mete gol. Que no estoy contando mucho con este jugador. No crece tanto como otros. Y hay jugadores por encima. Hay jugadores por encima. Uy, el árbitro que quiere jugar con nosotros. Barrenezea. Cuesta. Cuesta. Vaya disparo. Vaya centro. Vieira para atrás. Karsdob la puede poner. Karsdob la puede poner. La pone. Y golito de Denis Suárez. Qué buena. Qué buena. Goleada. Qué bien nos viene. 19 tiros. 19 tiros. 7 por dentro. Nada mal. Los cambios. Nada mal. Una asistencia. Un gol. Nada mal. Mérida. No sé si es Fran Mérida. Y nada. Final del partido. 4-0. Que nos llevamos, chicos. 4-0. Que nos llevamos. Vamos ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Continuamos. Valencia. Real Sociedad. Y perdió el Betis. Finalmente. Real Madrid-Barcelona empatan a cero. Gana el Atlético de Madrid. Vale, nos acerco un poquito más al segundo puesto. O al tercer puesto. Ceballos lesionado. Tío, Dani. Otra vez. Otra vez. Se va a perder ahí otro partidito más. A ver, continuar. Se me está rayando esto. Sorteo automático. Sorteo completo. Vale. El de Copa. A ver si esta temporada conseguimos, aunque sea, pasar la Copa. Porque creo que primera ronda nos echan, tío. Siempre. Primera ronda nos echan. Estamos a dos. Jugamos el día cuatro. Jugador del mes. Vamos a ver. Marco Asensio. No, Denis Suárez otra vez. Vacantes. No quiero vacantes. Mayor al lesionado, tío. O Usu. Vale, pero no se pierde ningún partido. A ver. ¿Quieres irte? No quieres irte a ninguno. Es una mierda esto. Me parece a mí que no se quiera marchar, ¿eh? Vamos a ver. Entrenamiento. Podemos entrenar. A ver si es algo rapidito. Podemos entrenar. Vamos a darle ahí a entrenar. Chicos, estamos potenciando el ofensivo. Y después de unas semanitas habrá que darle al defensivo. No, Villarejo sube a nivel 76. Y Carlos Martín subirá también, ¿eh? En el siguiente entrenamiento. Puede que Marc también suba. Y David Martínez puede que también. Ojito. Nos están subiendo ahí bastante bien. ¿Vale? Vamos a seguir dándole a continuar. Para jugar el partidito contra el Mallorca medianamente rápido. Todavía no estamos. A ver qué nos sale ahí. Valencia. Traspaso. No, este me da a mí que no te lo vendo, ¿eh? Este me da a mí que no te lo vendo. ¿Por cuántos millones? Rechazar, tío. Valencia te lo rechazo. Pero vamos. Pero vamos. 17 añitos. Un potencial de 94 mínimo. No te lo vendo. Sevilla pierde. Gana la Real Sociedad. Gana el Bilbao. Villarreal 0-0. Nos viene bien ese resultado. Contra un español, ¿eh? Que acaba de perder 4-0 contra nosotros. Campillo lesionado, tío. Pero es que se me lesionan todos los jugadores, ¿o qué? Vamos a meter a Rodríguez por Campillo. Ya que estamos ahí. Vamos a meter a Sensi por Méndez. Y vamos a meter a Díaz por Cuesta. Y yo creo que nada más. Está el equipo titular. Vamos a ir con esto. Falta ahí Ceballos. Pero bueno, está Denis Suárez. A ver qué potencial tenía Vieira. No, es que Vieira se queda ahí muy poquito. Este ya... Nada. Vale. Pues yo creo que no voy a hacer ningún cambio más. Podría meter a Omar o algo así. Contra un Mallorca que en principio debería ser sencillo. Debería ser sencillo. Vamos a darle a Continuar. Sube ahí Díaz bien. Por encima del 90%. Vamos a quitar ya la musiquita. Y fijaros, ¿eh? Bastante bajito este Mallorca que estaba en segunda. Ascendió. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Ahí empezamos muy fuertes. Empezamos muy fuertes. Nos pondríamos con 41 puntos. Si ganase el Madrid, pues nos igualaría. Pero oye, nos ha venido bien el resultado del Villarreal. Y el Barcelona con 37. Bueno, vamos a ver qué pasa. Va ganando el Betis. Ya 1-3. Ojito, 1-3. Al final, fijaros cuántos disparos si no estamos teniendo ni una ocasión, ¿eh? Muchos disparos, pero ni una ocasión. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ni una ocasión. Nos vamos a ir solo con una ocasión. Un córner que se queda en nada, como siempre. No te digo yo. Por una vez rematamos. Por una vez rematamos, pero se va afuera. Y opción de ellos, no me lo puedo creer. Nos van a meter gol. No. Media parte. Uf. Uf. Vamos a ver. Creo que estoy con el ultradefensivo. Efectivamente, estoy con el ultradefensivo. Vamos a poner el normal. Vamos a poner a Rodríguez. A Rodríguez. Ahí. Vale. Y si eso, pues hacemos algún cambio. Podemos tratar de meter a Omar o algo así. No. Contraataque para ellos. Contraataque para ellos. No me lo puedo creer. ¿Me van a meter gol? No. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Barrenetzea. Borjita. Beltrán. Uy, 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 uy. Qué buena asistencia de Fran Beltrán para golito de Asensio. El de siempre, tío. El de siempre mete gol. El de siempre mete gol. No me lo puedo creer. El de siempre. Qué jugadorazo, tío. Qué buen fichaje hemos hecho. Óscar Rodríguez. Vamos a ver ahí. Óscar Rodríguez. Nah, se le da fuera. Era muy complicado ese disparo. 18 tiros, eh. Solo 4 por dentro. Vamos a hacer algún cambio. Vamos a hacer algún cambio. Vamos a quitar a Jovic. Vamos a meter a este. Y vamos a meter a Cuesta por Borja. Barrenetzea que tiene amarilla. Vamos a evitar ahí problemitas. Y podemos quitar a Rodríguez. Vamos a dejar a Bryce Méndez. Ahí darle unos minutitos. Triple cambio al final, eh. Triple cambio. No me he dado cuenta. He hecho el triple cambio. Y nos vamos al minuto 70. Seguimos ganando en posesión, en disparos. Pero no con mucha solvencia, eh. No tenemos más que un 1-0. Lucas Zidane va a sacar. No la líes. No la lía. Vamos. Omar. 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 Vamos, Omar. Mete gol. Mete gol. Mete gol. Solo el temportero. Y golito de Omar. A Feth. Perfecto. Golito que nos llevamos. Golito que nos llevamos. Pa' casita. Y Cuesta no va a tener muy buena valoración. Pero bueno. Cosas que pasan. Odriozola. Díaz. Cuesta. Vamos a ver ahí. Firpo. Beltrán, Beltrán, Beltrán. Uy, que la pierde. La puede poner Bryce Méndez. La pone Bryce Méndez para Omar. Y golito de Omar. Qué doblete se lleva este chico saliendo desde el banquillo. Muy buen cambio hemos hecho. Se lleva una valoración de 10. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad. Y fue asistencia, ¿no? También de Bryce Méndez. Así que también se lleva muy buena valoración. Así que perfecto, chicos. Perfecto. Jornada redonda. Vamos a darle a continuar. Vamos a ver cómo nos deja esto en la liga. A falta de que se juegue en partidos nos deja tercero. Y sobre todo, Marco Asensio se pone de primero en la clasificación de goleadores a falta de que juegue Karim Benzema. Ojito, que vamos muy bien ahí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.